Bueno, estamos aquí hoy con Marguerite Producciones entrevistando a los realizadores de la peli Simó. Los hijos pródigos vuelven a casa, que eso me parece fantástico. Sé que es una película que ha levantado muchísima controversia y que va a seguir levantando controversia. La intención no es perseguir eso, sino para nosotros lo importante es saber un poco ese proceso de escritura. Yo escuché una entrevista que te hicieron donde se hablaba de que todavía me he iniciado esto como un corto y quiero saber cómo eso muta a un largo como este que hiciste. Eso es lo que quiero saber. Bueno, tal como dices, Simón comenzó como un cortometraje, como una tesis de grado, o sea, empezó como una tarea. Eso fue en el 2017, la empecé a escribir, la filmé en el 2018 y saqué ese cortometraje en el 2019. Y tuve la suerte de poder ir a varios países y mostrarla en sala de cine. Fui a Chile, Argentina, Panamá, Colombia, España, Londres. México y la experiencia de compartir en salas de cine la historia de Simón con la audiencia, ver cómo fue recibida. Eso fue lo que inmediatamente yo creo que tengo que escribir la película porque si la gente estaba conectando de esta manera con un corto era de 26 minutos. Pero eso, esos abrazos en la sala, llorar, compartir, los cineforos. Eran una, no me preguntaban nada, era una terapia colectiva. La gente se paraba y empezaba a hablar de su historia, de haber seguido el país. Y eso fue básicamente lo que me dio toda la motivación del mundo para, ok, voy a escribir la película. Entonces nada, fue, apenas llegué a esa gira me senté a escribir el largometraje, un proceso largo, un año y medio, entre escribir y al mismo tiempo tratar de buscar el financiamiento para poder hacer esta película. Y gracias a Dios conseguí a este señor Antonio González, que es el productor de la película, que nos dio la posibilidad de poder hacer esta película en la realidad. Yo es que soy docente y mis materias son justamente producción. Producción uno, producción dos, planificación y presupuesto. Y siempre le digo a mis estudiantes que lo importante es hacer la visualización de ese proyecto antes, ¿no? Esa lectura que tienes que te hace tomar la decisión de participar o no. Ese análisis que uno hace de él. Que al final lo que resulta es si lo hago o no, si me lanzo por el barranco, como le digo yo a mis estudiantes. ¿Qué te lleva a ti a decir yo hago esta vez? Me encanta tu pregunta. Mira, yo tengo una compañía que se llama Black Hole Enterprises y nosotros estábamos decidiendo en qué película íbamos a invertir, queríamos hacerlo. Y apareció Diego en mi panorama, vi un post que él colocó donde estaba buscando dinero para hacer la película y yo dije, wow, déjame escribirle. Le escribí, él me presentó el proyecto, me dijo cuánto estaba necesitando en ese momento, cuál era como su plan de marketing y en general el plan de Simón. Y yo me senté analizado y dije, wow, ya va. Tenemos elementos en contra y le mentó a favor. El elementos en contra es que, claro, un proyecto de Venezuela en lo que llaman los streamers, Amazon, Netflix, lo que sea, es un proyecto que generalmente la gente piensa que puede ser muy nicho, muy particular. Sin embargo, cuando leí el guión que me mandó Diego y vi que no era una película para nada, un proyecto para nada regional o local, sino que más bien era una historia internacional, una historia que se podía compartir en cualquier parte del mundo. Y cuando me reuní con Diego varias veces y vi en la calidad de talento que tiene él como director, como escritor, inclusive como ser humano, yo dije, este es el proyecto. Y efectivamente es el primer proyecto de Black Hole Enterprises. Yo tengo 27 años trabajando en el medio, pero registré esta compañía hace 3, 4 años y Simón es el primer gran proyecto de Black Hole Enterprises y la respuesta es, hubo muy pocos elementos que me hicieron dudar y muchísimos elementos que me hicieron decidir este proyecto. Una de las cosas que yo aplaudo mucho del festival es que abrieron la competencia universitaria. El año pasado yo vine con un grupo de estudiantes que fueron los ganadores en ese momento por unanimidad, y siempre digo, ¿qué es lo que yo debo decirle a esos jóvenes que están empezando? Pero a mí no me gusta la respuesta tradicional. Yo sé que la pregunta es tradicional. ¿Qué le recomiendas a los muchachos? Pero yo quiero la respuesta que viene de aquí, del corazón. Realmente, ¿por qué lo vas a hacer? ¿O por qué no hacerlo? Si tienes que arriesgar, si no debes arriesgar. Eso que tienes aquí, que es que nos los inyectan cuando nacemos y decimos, este es el trabajo que quiero hacer. O sea, ¿cuál es esa recomendación? Eso por un lado. Y por segunda parte, los invito a ustedes que vienen, que ya tuvo tu primera obra y de importancia, vean las muestras universitarias, porque aquí se está gestando una cantidad de talento fantástico que están tratando de entrar en los medios, que están tratando de visualizarse, y que para mí, como profesor universitario, y haber trabajado en este medio, y que seguiré trabajando, si Dios permite, es dar ese consejo puntual, que es lo que nosotros le debemos decir a estos jóvenes que se están levantando. Bueno, la primera cosa que digo es que hagan su tarea, porque Simón comenzó como una tarea universitaria, y bueno, aquí estamos en el festival con la película, así que hacer la tarea es importante. El mejor consejo que yo recibí de un profesor cuando estaba estudiando cine, cuando teníamos que hacer la tesis de grado, y bueno, de qué vamos a escribir tu tesis, qué va a hacer. Un profesor dijo hoy que lo que sea que escojan, que sea algo que te importe, de verdad, porque es un proceso largo, hacer cualquier video minuto es un esfuerzo grandísimo, y un corto, me trajes mucho trabajo, igual que un largo, y te vas a querer rendir, hay noches que ya que fastidio con este proyecto, te desmotivas, pero si te importa la temática que estás tocando, si te importa el personaje o lo que quieres transmitir, vas a quedarte un poquito más tarde editando, vas a hacer más esfuerzo, vas a hacer que las cosas te queden bien, y tienes la visión mucho más enfocada, porque quieres decir algo, no hacer un corto, una película, porque creo que todo el mundo que estudia cine ama el cine, pero no es suficiente que amo estar en un set y una cámara y hacer una toma cool que se mueva la cámara, no es suficiente, creo, si de verdad quieres darlo todo, o diría que no hay nada mejor que te importe, porque te va a impulsar a estudiar un poco más, a ver más películas y prepararte más, y al final lo que me ha funcionado a mí es simplemente hacer, me encanta estar con una cámara y filmar cualquier cosa, entonces hacer, para mí la mejor manera de aprender, entonces, chéverísimo, bueno, hoy en día siempre se dice que con los celulares puedes salir a grabar, eso todos lo sabemos, pero es así, grabar cualquier cosa, el rey es el guión, la historia, si filmas algo y no está súper bueno el audio, la calidad, la cinematografía, pero si es una buena historia, vas a llorar igualito, que si estuvieras filmado con la mejor cámara y la mejor iluminación, entonces, ¿qué? Hacer otra tarea, filmar y algo que te importe, sería mi cura. Como productor, ¿cuál es tu consejo? Porque mi área es producción, así que te agradecería el consejo a los productores. No, bueno, va muy ligado a lo que dice Diego, pero fíjate que yo te decía al principio que una de las dudas que tuve al principio fue el tema Venezuela, porque no eres muy nicho, pero al final la verdadera razón de hacer el proyecto era Venezuela, porque es el lugar donde nací, tenía ocho años sin venir al país, y llegué, y si algo identifiqué, es que estoy en casa, que me siento en casa, no en mi casa real, sino en las calles de Caracas, en las calles de Merida inclusive, aunque no es mi ciudad, estoy en casa, la gente, tú como nos has hablado desde que llegaste, tu sonrisa, tu manera de acercarte a nosotros y de ser amable, de ser cordial, de ser como real, auténtica. entonces creo que el consejo sería también ese, es como no solo que te importe, sino también algo a lo que pertenezcas, algo que sea tuyo, ¿sabes? Creo que por ahí. Bueno, me encanta, yo particularmente, ya para cerrar, porque sé que tienen 250 personas que me deben estar ahorita odiando, porque los tengo atrapados aquí, yo sí les tengo que decir, yo para mí es, yo me siento súper orgullosa, de cada proyecto que viene, que se presenta en el festival, ¿sabes? A nosotros se nos mueve el alma con todo esto, y sobre todo, el año pasado, la película ganadora, fue una película también que fue ópera prima, yo y las bestias, en manzana, o sea, para mí, es como que alimentar, y es una manera de alimentar a estos juventud, que tiene que darse cuenta de que ellos pueden, que no solamente nos vamos a sentar, a conversar con los cineastas, este, ya desde, de tiempo, ¿no? Sino que esto, que nosotros podemos ver, existe, que está, que lo podemos tocar, y que lo podemos agarrar, yo siempre digo que, como te dicen, gracias, soy la envidia de todo el mundo ahorita, este, como yo siempre he dicho, que a veces te dicen, no, este el futuro no, no está, o no tiene injerencia ni en el pasado, porque ya lo dejaste, y en el futuro, porque no lo es, y yo muy por el contrario, yo digo, esto, es un futuro, este futuro está aquí, lo puedes calfar, lo tienes, y que aparte, te está consejando, y te está diciendo, así que, para mí, ha sido un orgullo, tenerlos, haber visto tu película, que, seguramente, hablaré de la película, a posteriori, me encantaría, que nos siguieras en nuestras redes, Margay Producciones, porque voy a hablarme de la peli, voy a hablarme de lo que siento, de la peli, que, ayer a mí me removió muchísimo, y creo que nos removió a todos, así que yo les quedo, muy agradecida, Margay Producciones, agradece enormemente, estos seguritos, y me despido con el corazón, en espera de ver próximos proyectos, pronto, no nos hagan esperar mucho tiempo, para ver otro proyecto, tan interesante como este, así que, Margay Producciones, Margay Producciones, por favor, gracias, por despedirnos, Margay Producciones, meAmerica División, Gracias por ver el video.